Hola, bienvenidos. Una nueva semana de información a estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Ya tenemos preparada toda la actualidad este fin de semana y hoy lunes 13 de mayo de 2024. Para contárselas en el siguiente bloque de noticias, comenzamos. Mogán aprovecha los beneficios del ajedrez para el alumnado con neurodiversidad. Se trata de un proyecto que ha consolidado el ayuntamiento en las aulas del municipio para así ayudar a este tipo de alumnado. El proyecto ha constado de dos fases. La primera tuvo lugar el pasado mes de noviembre, consistente en una acción formativa de 20 horas dirigida al profesorado para acreditarlo en la enseñanza de la metodología del ajedrez y así utilizar los beneficios de esta en lo que respecta a los profesores. procesos de comunicación, motivación y seguridad de los menores con neurodiversidad. La segunda parte ha consistido en llevar a la práctica la mencionada metodología a las aulas, concluyendo en abril. La propuesta formativa, avalada por la Federación Internacional de Ajedrez y la Universidad de Alcalá de Henares, es ante todo una apuesta para favorecer la inclusión e introducción de los objetivos de esta metodología como medida de atención a la diversidad en los entornos escolares y comunitarios. Los centros educativos del municipio que han participado activamente han sido Elías Arguineín, Lidia Pulido, el SEIP Artemis Semidán y el SEIP Casas de Beneguera, contando además con el apoyo del club de ajedrez Semena y la continua tutorización del formador y creador de esta metodología, José Francisco Suárez Roa, doctor en psicología y presidente del Comité Técnico de Monitores y Entrenadores de la Federación Española de Ajedrez, impulsor del programa Erasmus Infinity. El ayuntamiento ha desarrollado el proyecto con una subvención de 4.000 euros de la Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria para la promoción de proyectos, acciones y actividades educativas para el curso 2023-2024. La noche especial de Beneguera, un emblemático lugar del barrio, un poquito de vino y tapas, dieron lugar a la noche perfecta, la luna entre cardones. Los espectaculares cardones del barrio de Beneguera lo fueron en la velada del pasado sábado todavía un poco más. Se iluminaron de colores, creando un ambiente acogedor que se llenó de música en vivo de la mano de la parranda de Beneguera. Subdirector y profesor de las escuelas artísticas de Mogán, Jorge Granados, hizo referencia a los meses de preparación que dieron forma a este espectáculo, al que asistió una gran multitud, entre la que se encontraba la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno y otros miembros de la Corporación Municipal. Para la ocasión, además de los integrantes de la agrupación, contaron con los músicos y profesores de las escuelas artísticas. El concierto arrancó con el tema La Última Noche, popularizado por Luis Miguel, en la voz de la moganera Paca Rosa, y continuó con un repertorio que tocó varios estilos, pero que tuvo como hilo conductor el amor y el desamor. Igualmente destacó la participación de los solistas invitados, el querido artista moganero Pedro Manuel Afonso, y la también reconocida cantante y actriz de Santa Lucía, Tania Gil. Éxito rotundo, el que tuvo finalmente la tercera edición de la MTV XCO, celebrada el pasado sábado en Arguineguín, y que además este año competía como campeonato de Canarias en su modalidad. Pedro Rodríguez se hace con el primer puesto de la categoría Élite Masculina por segundo año consecutivo, y además de la Prueba Reina, también se celebró la competición de escuelas con la participación de más de un centenar de menores. Presente y futuro del Mountain Bike XCO se dieron cita el pasado sábado en nuestro municipio, que albergó la tercera edición de la prueba deportiva MTV XCO Pino Seco Arguineguín. Nuevos obstáculos y mejoras en el circuito de 5 kilómetros han incrementado el atractivo de la competición, que además han puntuado por primera vez para el campeonato de Canarias de esta modalidad deportiva. La competición organizada por Costa Biker, con la colaboración del Ayuntamiento de Mogán, la Federación Insular de Ciclismo de Gran Canaria y la Federación Canaria de Ciclismo, ha superado todas las expectativas con la participación de 177 ciclistas. Ellos tomaron la salida a partir de las 4 y media de la tarde del sábado, disfrutando al máximo de un circuito repleto de curvas, subida culebra, bajadas y hasta una pasarela en altura, que se convirtió en una de las novedades de esta edición. El espectáculo deportivo tuvo como vencedor en decategoría élite masculina a Pedro Rodríguez del club Badebicis, revalidando así el título que ya consiguiera el pasado año. Lo hizo con un crono de 1 hora, 20 minutos y 42 segundos. El segundo lugar del podio lo ocupó Javob Reyes y del club 53, mientras que el tercero fue para Blas Arturo Rivero del club Z2 Bike. En cuanto a la categoría élite femenina, no se disputó. El horario de mañana, previa a la carrera reina, los jóvenes fueron protagonistas con la competición de las escuelas llevadas a cabo con la colaboración del club Alpebike. Más de un centenar de menores se sumaron a esta prueba que manifiesta una sólida cantera de este deporte en el archipiélago. Se puede ver el resto de clasificaciones de las categorías en la página web de la Federación Canaria de Ciclismo. El calor continúa siendo la tónica favorita del tiempo, aunque en los próximos días sí es cierto que el viento volverá a cobrar protagonismo, especialmente en las islas de mayor relieve. La Gomera y Gran Canaria son las dos que más tendrán que ver con esta situación. En cuanto al archipiélago canario, comenzando siempre por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, vemos como las nubes vuelven a cobrar protagonismo. La Gomera y el hierro, además, podría contar con chubascos un poquito medio altos en la última jornada de mañana. También la Gomera, en la incidencia del viento en la zona centro, podría cobrar algo de fuerza. Viento localmente fuerte en el resto de la isla, pero es el centro quien cobra el protagonismo. La isla de Tenerife continuará ya cobrando esa tónica que viene siendo la habitual en su zona. Lluvias en el sur de Tenerife, muy aisladas y puntuales. Y en el resto de la isla, nubes y claros, especialmente en el norte y noroeste. En la provincia de Las Palmas, también en la cumbre de Gran Canaria, es donde más incidencia va a tener este viento. La fuerza del viento será localmente fuerte, sobre todo en la última jornada del día de mañana. Tener mucho cuidado si visitamos esa zona. En cuanto a la isla de Lanzarote y Fuerteventura, pues las nubes cobran también especial protagonismo en Lanzarote. En esta ocasión no hay probabilidades de chubascos, son nubes altas que irán aumentando a lo largo que avanza el día. Y las temperaturas también en la isla de Lanzarote van a tender a bajar considerablemente. En cuanto a la isla de Gran Canaria, como les decía, tenemos que tener especial cuidado en las zonas de cumbre y centro, donde el tiempo continuará algo revuelto. En la vertiente norte es donde se va a concentrar esa fuerza del viento, que de manera local podría alcanzar incluso 30 kilómetros o 35 kilómetros hora en momentos muy puntuales. En el resto de la isla, todo el sur sureste estará con nubes altas, algo más de presencia de nubes en la zona suroeste, pero es cierto que el sol continuará siendo el rey con días completamente veraniegos en cielos prácticamente despejados, salvo en zonas de interior. Las temperaturas continúan tan bien como este pasado fin de semana, como en nuestro municipio de Mogán, que ya lo estamos viendo a nuestra espalda. 27 grados de máxima y 18 grados de mínima. También hay que tener aquí especial cuidado con las zonas de costa, porque el mar tiende a estar un poquito revuelto, hay mar de fondo en la jornada de mañana. Los cielos continuarán completamente despejados, algo de nubes altas, sobre todo en zonas de interior. El viento soplará de este a oeste y solo cabe tener en cuenta la paciencia para sofocar lo máximo posible este calor que vuelve a acentuarse el día de mañana, como lo ha hecho a lo largo de todo este fin de semana. Concluimos así este primer informativo de la semana, hoy lunes 13 de mayo. Muchísimas gracias por estar ahí y seguirnos. Les espero mañana a la misma hora. Con más actualidad, sean felices.